Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Pero antes de nada, si queréis descargar la mejor aplicación de fútbol Para estar adentro de toda la información de lesiones, de fichajes, de rumores, de lo que queráis De clasificación, de resultados en directo, de cualquier liga profesional Abajo en la descripción tendréis la aplicación más segura y rápida al momento Ahora sí, vamos con el video Bueno, en el video de hoy vamos a tratar dos temas El primer tema va a consistir en uno que nos pone en el video Quiero dejar lo del video para después, que es más interesante Bueno, esto también realmente es muy interesante porque es que hay gente ya jugando a FIFA 19 Sí, como lo estáis escuchando, alemanes, españoles, franceses, chinos Bueno, chinos no sé, ¿no? Pero de todos, de todos los colores De todos, de algunos países ya diferentes, ¿vale? Hemos visto alemanes, hemos visto españoles Donde ya están jugando a FIFA 19, ¿vale? Y esto a mí me influye, tanto a mí como a otro cualquiera ¿Por qué? Porque después de FUT Champions, los que juguemos Bueno, realmente a todos nos influye Pero sobre todo en el tema de competitivos Sobre todo los que están jugando son o familiares, supongo, de Asport De algunos que trabajan O competitivos que se han dado ya Vale, ¿esto qué quiere decir? A la gente que no se han dado y que son sobre todo competitivos Esta gente que lo están jugando ya Tienen de ventaja 8 días O 7, una semana Una semana de ventaja de adaptación al juego Claro, esto en diciembre no se va a notar Pero en los primeros FUT Champions, obviamente, se va a notar Y además, no solamente el tiempo de adaptación De mejorar en el juego de FIFA 19 Sino la manera de tener un buen equipo Yo, por ejemplo, si le meten a FIFA Point No va a ser la cantidad que a lo mejor le meten a un competitivo Porque ellos a lo mejor sí que pueden recuperarlo Pero yo no Entonces, que encima en ellos le pueden meter el FIFA Point Ellos ya están jugando Squad Battle Van a tener monedas de Squad Battle Van a tener monedas de división Rivals FUT Champions no Porque empieza en octubre Pero, hijo mío, de Asport Cuáratelo, más, cuáratelo Bueno, eso en los comentarios me ponéis ¿Qué opináis? Y ahora vamos con lo que os ponéis en el vídeo La probabilidad de los sobre de 7.500 Vale, os dejo una imagen por aquí y otra por allá Donde Castro ha puesto un tweet, ¿vale? Con estas dos imágenes El sobre de 7.500 va a tener de estas probabilidades, ¿vale? Estamos en el vídeo hablando de los sobre de 7.500 Obviamente, en los sobre de 125 Jugador más de 84 va a ser 70%, 80% Pero en este, os pongo que el, obviamente, oro 100% Más de 82, un 20% O sea, realmente, uno de cada cinco sobres Y en el más de 84, en los sobre de 7.500 Vamos a tener un 4,5% Más de 84 Y en lo que va en la derecha en inglés Os lo traduzco más o menos por encima Y es que en algunas categorías específicas Especiales, que decir Por ejemplo, la One to Watch o la If Que son contenidos raros En algunos paquetes, la raza de esta categoría De contenido puede ser inferior al 1% Pero, repito, en los sobres de 7.500 Supongo que los de 25, los de 15, de 50, de 100 Y 125 Pues los carta One to Watch No es porcentaje mayor, ¿vale? No de 50, 60 Pero sí a lo mejor de un 10 Digo yo, 10, ¿vale? Así que nada Esto es todo lo que os traigo hoy Estamos últimamente Yo realmente estoy esperando ya sobre todo a la WEAP Para empezar con los sobres y tal que nos regalen Y para hacer los efectos que se pueda hacer con la WEAP Y ya sobre todo el lunes que viene Recuerdo que tendremos directo, ¿vale? A las 0 Bueno, a las 23 y media A las 23.40 Empezaremos directo, ¿vale? Para el FFS9 Y se vendrá para Copenic Veremos el juego Así que nada Os espero en el siguiente lunes que viene Por la noche madrugada Bueno, madrugada Once y pico, no madrugada en España Pero bueno Estaremos hasta la madrugada, es así Así que nada chicos Espero que os guste el vídeo Suscribiros, que no se ha gustado Comentad lo que os parece Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima